Que todo iba bien, y que mi vida estaba bajo control, mi corazón, la familia... Bueno pues estamos haciendo una escena muy padre, donde vengo a visitar a mi amiga y lo que resulta es que hace una muy bonita fiesta de muertos, pero ella está muy sensible porque resulta que no encuentra a su hijo, hijo... Nació en México, en el estado de Tabasco. Hoy en día es una de las mujeres más queridas y admiradas en toda América. Su simpatía y humildad la llevaron a colocarse como la reina del pueblo. Realizó trabajos que dieron la vuelta al mundo logrando ser una de las pocas actrices que llevaba el éxito en todas sus producciones, como lo fue Amor en Silencio. La inolvidable ser en Muchachitas. La fuerza de Ana María en Dos Mujeres, Un Camino. La popular Rebeca en El Premio Mayor. ¡Bicho, déjala! ¡No te quítala! ¡No te atreves a juzgarme así! La pobre Yolanda en Mujeres Engañadas. Me das vergüenza tú, mamá. ¡Tú me das vergüenza, lo oyes! ¡Tú me das vergüenza! ¡Perdida! También se consagró como cantante logrando los primeros lugares de música tropical con temas como La Abusadora, Mujeres Engañadas, Suavecito y muchos más fueron cantados y bailados por muchas personas. Su presencia y sensual belleza la convirtieron en la tesorito de toda América. Hoy por fin, en exclusiva para Canal 10, termina a la espera de muchos años, ya que regresa a la televisión para estar nuevamente con su público que tanto la quiere. Y hoy, nos abre las puertas de su corazón, Laura León, en Villahermosa, Tabasco. Hola, ¿qué tal amigos de Canal 10 de la Chontalpa? Me encuentro aquí en la unidad, donde se está trasladando, pues nada más ni nada menos, que una visita, una paisana realmente de corazón. Y me refiero, nada más ni nada menos, ya la está viendo usted en pantalla, Laura León, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lauri? Muy contenta y muchísimas gracias por permitirme tus cámaras para mandarles un beso y un abrazo muy grande a todos mis paisanos queridos. Laura, recordando un poco, otra vez retrocediendo, como se diga la historia, ¿qué recuerdas cuando yo te menciono la palabra Tabasco? Uy, ahí esa palabra va en mi corazón y va en mi sangre, tesoritos. Y como dicen, todo lo que tiene el árbol de florido, viene por lo que tiene de estar sepultado. Yo aquí en Tabasco me siento feliz y me siento muy, muy orgullosa de ser tabasqueña. El cariño de mi gente, con ese me voy a ir para toda la vida, tesoritos, y eso sí me lo voy a llevar para siempre. Me recuerdo mucho de mi infancia porque me acuerdo que con mi abuelita en el rancho dejábamos todas las puertas abiertas, vivíamos con las puertas abiertas. Mi abuelita tenía su closet siempre abierto, tenía sus alhajas y tenía, yo me llamaba mucho la atención de niña que tenía centenarios mi abuelita. Pero ahí nadie tocaba nada, tesoros. Era otro tipo de vida la que nosotros vivimos cuando yo estaba pequeña aquí en Tabasco. Me acuerdo las comidas que hacía mi abuelita riquísimas, la guajolota. Pues comíamos guisos de acá tradicionales, nuestro pozol y disfrutábamos mucho las tortillas, pero sobre todo lo que más disfrutábamos es cuando todos nos sentábamos en la mesa y comíamos abundante y rico, gracias a Dios. Lauri, ¿extrañas realmente algo de Tabasco? Así como su comida, el pozol lo mencionabas. Sí, cómo no corazón, claro que sí. Lo que pasa es que ya cuando nos fuimos a vivir a la capital, este, tesoritos, pues ya no veníamos tan frecuentes para acá hasta que falleció mi abuelita, después falleció mi mamá, mi tía Clemencia, su hermana, mi hermano también falleció. Y entonces pues ya nos veníamos, veníamos más seguido aquí a Tabasco, ese mi hermanito se llevaba camionetas de naranja agria, de frijol, todo se lo llevaba de aquí porque decía que allá no sabía igual, que se lo tenía que llevar de aquí. Y luego me hablaba, hermanita, ya te preparé tus frijolitos, vente a comer aquí a la casa. Pero de todos modos no me saben como allá, hermanita, ¿no? ¿Qué será el agua? No, divino, divino el estado de Tabasco. Realmente esta vez que vienes, ahora que regresas otra vez a Tabasco, ¿te sientes alegre, te sientes cómoda con tu gente? ¿Cómo te recibieron aquí en el estado? Como siempre, gracias a Dios, como siempre, con mucho amor y agradezco mucho, mucho a mi hermano, con todo mi corazón, a Vicente Padrón, que nos conocemos de toda la vida. Un gran empresario, una persona de primera, tesorito, sí, pues siempre hemos tenido una muy bonita convivencia. Y agradezco mucho a Jaime, mi amigo querido, que me haya invitado a venir y siempre que me necesite voy a estar con él porque es un hombre, pues es un hombre de decisión y es un hombre que tiene ganas de ayudar, tesoros. Entonces yo siempre con la gente buena y bonita siempre voy a estar. Laura, recordamos que muchos de la juventud tienen sus sueños, muchos se trasladan de sus lugares de orígenes a otros lugares, pues en busca de sus sueños, ¿no? Queremos saber muchos de esos jóvenes, ¿cómo es que Laura llega a separarse de su tierra? Mira, corazón, es a base de mucha perseverancia y de mucho esfuerzo, de veras. Yo ya a veces ya estaba agotada, ya no podía más, porque sufres, ¿me entiendes? Y vas a ver un empleo y te dicen regresa mañana, regresa pasado, regresas 20 veces y luego no te dan tu trabajo y sufre uno mucho, tesoritos. Pero sí se los digo de corazón que no hay barreras, que no puede uno vencerte, solo tanto va al cántara, al río hasta que se rompe. Y así fui abriendo brechitas, brechas así, despacito, hasta que Dios me dio la oportunidad de darme un tema muy grande que se llamó La Abusadora. Y ahí fue cuando ya mi carrera empezó a funcionar, posteriormente el señor Emilio La Rosa me dio la oportunidad de hacer telenovelas. Y gracias a Dios se me fueron abriendo los caminos. Soy una mujer muy afortunada, tesoritos, pero hay que echarle muchas ganas a la vida. Vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista en el interior del hotel. Recuerden, no se vaya, estamos con La Tesorito, un tesoro tabasqueño. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!